El doctor Claudio Pla y el ingeniero Eduardo Cervente, dos jóvenes con larga experiencia que han crecido con los Beatles, han vivido la revolución hippie y también la dictadura. Se marearon con la explosión de la tecnología, por eso los invitan a ponerse en modo avión, desconectarse y charlar de los temas que te interesan, psicología, política, sociología, economía, emprendedorismo y tendencias. Aquí comienza Modu Avión. Bueno, acá estamos. Buen día, Claudio Pla. Buen día, Eduardo Cervente. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Buen día a la audiencia. Buen día, Tere, que hoy nos trajiste un poquito demorado. Capaz que sea por el tema de esto de conectarnos por Zoom y esas cosas. Pero, en fin, acá estamos. Realmente es feo volver al Zoom después de disfrutar del estudio, donde la podemos ver a Tere, la podemos hacer reír o preocupar. Acá estamos sin la red de la mirada de Tere, pero bueno, así viene la cosa. Es así, lamentablemente es así, es lo que nos toca vivir. Podemos protestar, podemos hablar largo y tendido del tema, pero en fin, es lo que nos toca hoy. Así que afrontémoslo y vamos para Frenchy. Sí. Seguimos con la temática clásica de las vacunas, que de un lado dicen que llegan a raudales, y del otro lado se sabe que no son tantas y que falta mucho para llegar a la inmunización de rebaño o a que esto enfrene. Sigue habiendo casos de COVID demasiado feos, de gente joven que está falleciendo, ¿no? Una chica de 22 años falleció esta semana. Sí, pero yo no metería, Claudio, yo no metería miedo a la audiencia y miedo en el... Está bien, es una enfermedad seria, caerse... Realmente la gran responsabilidad yo creo que está del otro lado, está del lado del gobierno, que nos tiene que traer vacunas, ¿no es cierto? Que eso es lo principal. Realmente tiene que cuidar de nuestra salud, tiene que cuidar de traer las vacunas, y yo creo que sería sano que aclarara todo lo que se habla por las redes, por las redes, por el que se habla por televisión, por radio, etcétera, etcétera, de cuál fue el desmanejo en la traída de las vacunas. Entonces, yo creo que sería sano para la sociedad aclararlo. Y si hay culpables, hay culpables. Y si no hay culpables, y si fueron malos entendidos, y malas operaciones, y bueno, vamos a pelear todos juntos para adelante. Pero así, como decimos siempre, ¿no? Si se politiza el tema, realmente es algo que no se debe politizar. Ni la salud, ni la educación, no la debemos politizar. Y debemos lucharlas todas para el bien de nuestra sociedad, de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera. Mirá, te voy a decir algo. Pero, fíjate, estamos viviendo, perdón, que me extienda, ¿no? Estamos viviendo tan mal nosotros en esta sociedad, que quienes nos siguen, que son una cantidad enorme de gente, imagínate, tenemos la audiencia récord, quienes nos siguen nos ven o en el estudio, o en nuestras casas, o en tu estudio, en tu caso, o normalmente en mi casa, con el ambiente que tomamos el Zoom, ¿no es cierto? Ahora, vos fijate, si prestas atención, para los seguidores nuestros, yo estoy en un ambiente distinto. ¿Y por qué estoy en un ambiente distinto? Yo estoy en la casa de mi hijo hoy. Porque mi hijo necesitaba de mi ayuda para cuidar de mi nieto. Porque realmente, él y su mujer trabajan, es decir, están todos enloquecidos. Yo veo, yo estoy acá en este momento, ¿por qué? Porque estamos todos locos, la sociedad está mal. Es un ejemplo que está bien, lo podemos solucionar, yo me puedo acercar, cuidar de mi nieto, dar una mano a mi hijo, todo fantástico. Pero no, está bien esto. Está mal. Tenemos que volver a la vida normal. No puede ser que vivamos así. Está mal. Tal cual, tengo pacientes que están con este problema de cuidado de los chicos y que no los pueden mandar al colegio y están atados de pies y manos con reuniones que a veces son impostergables. Hoy tenía una paciente, una reunión muy importante por Zoom a la una y finalmente no sabía qué hacer con su hija de dos años. Finalmente decidió participar con la cámara apagada y el micrófono apagado. Pero pasivamente, digamos, no es lo mismo estar en una reunión donde uno tiene el micrófono muteado y la cámara apagada y hasta te diría que es feo porque uno tiene ahí una persona que no está visible y está escuchando. Es complicado, realmente es complicado. Yo me noticié esta semana de que voy a ser abuelo por segunda vez. En realidad es la tercera porque un nieto tuvo mi mujer que yo lo tomo como propio. Otra hija va a tener su bebé en julio y la mayor va a tener un bebé en noviembre. Estoy sumamente agradecido que vengan. También me despierta temores porque está habiendo contagios en las maternidades o bebés que nacen con COVID. Parece que había un bebé que nació esta semana. Estoy como las embarazadas, que se ponen anteojeras y miran las cosas bravas. Por suerte los dos están sanos. Mis dos hijas se hicieron el test genético y están los bebés sanos, varones. Pero nacer en esta época pandémica es realmente complicado para todos. Para movernos. Claudio, está bien, eso sí. Nosotros nacimos en la epidemia de polio. Sí. Que era muy dura, fue muy fuerte. Y nacimos, estamos bien. Por supuesto, seguramente vos, igual que yo, tenemos un montón de conocidos con restos pobres de polio que sufrieron en ese momento. Pero nacimos en una epidemia también nosotros. Durante una epidemia. Y acá estamos. Tenés razón. Y mis padres estaban veraneando en Mar del Plata y decidieron quedarse en Mar del Plata. No venir a la ciudad. Era una restricción fea también. Y una enfermedad muy complicada, la poliomielitis. Yo después la estudié en el Hospital Muñiz. Que vi los pulmotores. Habían chicos o jóvenes o adultos también que tenían problemas, compromisos pulmonares y tenían que ir al pulmotor. No, una cosa, fue una epidemia tremenda. Pero bueno. Fue terrible. Por otra parte, mucha gente está yendo a vacunarse a Miami. También me están llegando pacientes que están pensando en irse a vivir a España. Han proliferado en YouTube. Estuve navegando videos de argentinos contando sobre distintas ciudades de España. Valencia, Barcelona, Madrid. Y tienen mucho éxito. Tienen miles de seguidores estos argentinos que publican cómo es vivir afuera. Y realmente te agarra envidia porque está todo muy organizado. No hay inflación. Por lo tanto, se puede calcular. Se puede hacer una vida organizada. Nosotros no tenemos moneda y esto nos ha traído, nos trae problemas diarios, ¿no? De no saber con cuánta plata uno tiene que ir al mercado. Es una cosa tremenda. Y las preocupaciones son muy fuertes y muy profundas que te tocan muy, muy adentro. Entonces, viviendo afuera, las preocupaciones son otras. Y podés dedicarte, podés proyectar, podés proyectar a largo plazo. Son otro tipo de cosas que suceden. Y bueno, entonces podés vivir distinto, ¿no es cierto? Así que vamos a... Yo te diría, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo que mi hijo menor, yo te lo comenté, mi hijo menor estuvo viviendo con su mujer, estuvieron tres o cuatro años viviendo en Holanda. Y claro, él me decía en un momento, funciona todo. Y, digamos, proyectás y... Es decir, como que tu vida es muy tranquila, muy previsible. Eso no me salía la palabra. Muy previsible. Lamentablemente, yo no sé, digo lamentablemente, pero él sabrá. Él se volvieron para acá porque el desarraigo es duro. Eso es una cosa a tener en cuenta. Hay un montón de ventajas, pero el desarraigo es duro. Y ellos volvieron para acá, la sociedad holandesa tiene bastante distinta a la nuestra, y volvieron para acá para empezar a armar su familia, y ahora estoy a punto ya de tener mi cuarto nieto con ellos, así que... Bueno, decidieron armar su familia acá en Argentina. Bueno, veremos. Pero es una cosa a tener en cuenta. Es todo muy lindo afuera, pero el desarraigo es duro. Hay que tenerlo en cuenta eso. Sí. Yo pienso que posiblemente sea más duro en Holanda que lo que puede llegar a ser en España, ¿no? Donde aparte hay muchos compatriotas compatriotas, la lengua, el idioma. Yo tengo ganas... Yo he ido a España en tres oportunidades a dar cursos de mi especialidad, el miedo a volar y los trastornos de ansiedad. He ido a dar cursos y me ha ido más o menos bien. Y ahora quiero volver apenas se abra el circuito para viajar a España y quiero ir porque sé que hay allá una otra mirada sobre la reconstrucción que va a requerir esta pandemia, ¿no? Ahí ya están levantando la guardia. Acá, lamentablemente, todavía no veo, no veo en Argentina que nos estemos poniendo realmente las pilas para solucionar esto, que tendría que ser básicamente con un acuerdo. Pero vamos a hablarlo después, si querés, porque yo supongo que vos tenés tus temas elegidos. Sí, pero tenemos un pequeño problema de sonido, así que vamos a tener que seguir charlando. Digamos que los oyentes nos tendrán que aguantar un rato más y después van a disfrutar de nuestra música. Así que ya Tere nos informó que tenemos un pequeño problema con los audios y ya nos dirán cuándo podemos pasar música. Dale. Pero igualmente, la música está, así que no se preocupen, la música está y la vamos a escuchar. Traje linda música hoy, ¿eh? Mirá, sé que a mí me pasa algo, cambiando el tema y hablando justamente sobre la música, sé que descubro, yo antes, yo creo que ya lo hablamos esto, cuando éramos jovencitos nosotros, íbamos a la disquería y empezamos a ver los discos o si no, escuchábamos por radio algún programa que trajera música de afuera y eso para tratar de ver, de ir descubriendo la música, ¿no? Y hoy íbamos a la disquería y buscábamos los discos uno tras otro a ver qué tal era uno, qué tal era otro y nos entraba por los ojos. Y hoy por hoy con las redes es fantástico. Uno empieza a descubrir, escarga un poquito y descubrís cada cosa que son realmente lindísimas, ¿no es cierto? Así que bueno, hoy vamos a tener linda música también, no es nada novedoso ni nada espectacular, pero bueno, pero linda música. Y así es, y así es como, no sé qué, es muy gracioso, vos viste que le han tomado, yo creo que se han reído, digamos, o sea, que yo creo que la gran cantidad de público se ha reído más que nada del video que levantó el presidente justamente festejando los 80 años de Bob Dylan, ¿no? Bueno, está por las redes, el presidente se conoce que es simpatizante de Bob Dylan, que le gusta mucho y bueno, justamente Bob Dylan cumplió 80 años hace unos días, entonces estaba, sacó un video comentando sobre el tema, eso. Por supuesto, te digo, todo lo que yo leí son cargadas al presidente, lamentablemente yo creo que es algo que por su su impronta no debería haberlo hecho, quizás, no sé, no sé, en fin, es discutible. Pero lo que voy es, el mes que viene, el 18 de junio, cumple 79 años mi ídolo, Paul McCartney, y este, y están cumpliendo todos esos detalles, son todos octagenarios, los grandes músicos de aquella época, son todos octagenarios, muchos de ellos siguen en los escenarios, ¿cierto? Y son, son gente que nosotros en nuestro ambiente decimos, ya tiene 80 años y vos ya lo ves al viejito con bastón, que nosotros no somos ningunos pibes, ¿no? Pero, pero vemos esos, esas personas que nos han marcado la vida y ya a los 80 años y siguen cantando y siguen componiendo, realmente es maravilloso, es algo, algo único. En ese sentido, creo que la vejez para los artistas puede llegar a ser un poco más liviana que para el resto de los mortales, porque el arte se puede llegar a disfrutar como una muy buena sublimación hasta cualquier edad. Y esta gente sigue teniendo sus estudios. Paul McCartney tenía un estudio musical que lo montó, apenas se separó de los Beatles, tenía en su granja, porque es es un farmer, él es un... Sí, se construyó una granja en Escocia. Un granjero y tiene ahí su estudio de música y edita sus propios temas, que los hace a veces todos él, toca todos los instrumentos, tiene toda la electrónica y es maravilloso. Ahora en pandemia sacó un disco nuevo hecho exclusivamente por él. Sí, eso lo hemos hablado también. ¿Nos comunica algo? No, no nos comunica todavía Tere, cuando... No, todavía no podemos, yo te voy a decir, yo estoy atento a cuándo vamos a poder arrancar con la música. Parece que hay problemas técnicos en el Zoom. Al que vi fue a uno de los Rolling Stones que había estado enfermo y se recuperó. Sí, superó un cáncer si no me equivoco, no sé si fue o Ron Woods o Tom Watts, no sé cuál de ellos, bueno. Bueno, pero tenemos justamente de los Beatles, vos fijate, uno murió de cáncer, el otro murió asesinado, ¿no? Quedan diezmados ellos, ¿no? Y hay gente, es decir, hay muchos que... Vos tenés que muchos grupos de ellos, de estos, siguen y siguen cantando. Vos mencionaste los Rolling Stones, Led Zeppelin está desarmado después de morir el baterista, se desarmó, Jimmy Page y Robert Plant cada tanto cantan juntos y se juntan, pero siguen en actividad. The Who sigue en actividad, The Who es un conjunto bien, bien rojero de los 60, sigue en actividad y sigue, Peter Townsend sigue, sigue, sigue componiendo, etcétera, etcétera. Así que realmente siguen en producción y bueno, es una cosa realmente muy valiosa, muy increíble, ¿no? Y bueno, aparte son, no solo son artistas, sino yo creo que son todo ese grupo de gente que fue brillante, ¿no es cierto? Fue un momento del mundo espectacular. Bueno, vamos a ver que parece que se ha solucionado el tema, vamos a escuchar un tema musical y vamos a hacer rapidito porque tenemos como siempre toda la misma cantidad de temas, así que vamos a hacer después bloques más cortitos. Vamos a escuchar primero a Donabon Frankenreiter, es el apellido raro, pero es del chico del yanqui, es un americano, Frankenreiter, va a cantar Like the Sun, como el sol. ¡Gracias! 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 Claudio Pla es el mentor del método poder volar para superar el miedo a volar. Por consultas comunicarse al 4805 3068 o enviar un mail a podervolar.pla arroba gmail.com Bueno, estamos de vuelta Estamos de vuelta preocupado por las noticias Eduardo, la verdad que me doy cuenta que cuanto más se destapan las cosas del gobierno pasado y se destapan también las cosas de este gobierno te das cuenta que no hay no hay muchas alternativas de terceros espacios, digamos. Está haciendo falta un tercer espacio que no aparece digamos Bueno, a ver, yo creo que el radicalismo tiene algunas algunas figuras que se pueden llegar a rescatar pero está todo tan teñido de malos entendidos de de acusaciones de todos lados hoy me impactó lo que sacó Carlos Pañi de la AFI que persiguió a un sujeto que casi le ponen una bomba bueno están todas las grabaciones está todo demostrado que ha habido un mal manejo de la AFI y la AFI digamos tiene gente que perdura a través de los gobiernos y que son es como tener un Rottweiler en tu casa no muy entrenado para reconocer a los de afuera o a los de adentro y que puede morder tanto al dueño como al al vecino y es el problema ese que no no es de fácil solución porque venga el gobierno que venga la AFI o lo que era antes la SIDE digamos tiene gente numerarios que o trabajan para el gobierno de turno o se pasan a alguna vereda cualquiera y hacen sus maniobras es muy muy delicado porque eso no es un descontrol ético y moral que no es fácil de ponerle el cascabel al gato digamos no es fácil de regularlo es una complicación porque son esas organizaciones este organizaciones muy muy complicadas que trabajan de una forma que no es no es no es el trabajo natural que cualquiera de nosotros conocemos ¿cierto? es como decir vos se mantienen en su puesto trabajan muy en secreto hay mucha gente de ellos entre ellos mismos que no se conocen para saber y y este y y entonces es difícil debe ser difícil manejarlo una vez que mismo cuando estás en el gobierno hasta debe ser difícil de manejar pienso yo inocentemente pienso yo lo difícil es que hacen inteligencia y contra inteligencia y esto lo describe bastante pintorescamente Jorge Fernández Álvarez en sus novelas que tiene un personaje que se llama Remil que Remil es una gente medio libero Fernández Díaz Jorge Fernández Díaz Jorge Fernández Díaz yo que dije Álvarez ah Fernández Díaz perdón Jorge Fernández Díaz escribió varios libros con el personaje este Remil que es es como si fuera un James Bond criollo que trabaja para distintas misiones y en el fondo a él no le importa muy bien no es un tipo con una moral o con una ideología política él tiene misiones y las cumple y es muy muy terrible ver que ahí se mueve un submundo un inframundo con mucho dinero porque le dan a estos sujetos canilla libre para que hagan y deshagan y más en esta era tecnológica donde si te persiguen saben todo de tu vida porque no solamente pinchan teléfonos como en la antigüedad que ponían un par unos unos cocodrilos en los cables para escuchar las conversaciones sino que ahora pinchan todo pinchan tu computadora los teléfonos celulares te ponen un gps que te persigue que saben dónde vas y entonces es delicado es delicado tener un estado con poder narapóico como dice un colega psiquiatra inventó el término narapóico que es el no el perseguido sino que es el perseguidor un estado que te persigue que te mira y que además toma represalias si vos no haces lo que lo que el estado quiere digamos en estos casos están presionando a alguien para que o venda o compre o no sé o devuelva algo siempre hay un objetivo mete miedo mete miedo vivir en un estado así que esto no esté regulado en un momento lo iban a poner en manos de la corte suprema el famoso tema de las escuchas telefónicas es realmente complicado perdón y este y como decís vos mete miedo sucede en todos lados vamos eso no es un problema nuestro ni de este gobierno ni del gobierno anterior sucede absolutamente en los 200 países del mundo este en mayor o menor medida por supuesto y esa persecución ese control esa vigilancia se usa depende de como sea ahí sí como sea el gobierno se usa para ciertas cosas pero esa vigilancia está en todos lados en ese sentido la película de espionaje que se está se está tramando el guión actualmente es qué pasó en Wuhan en China en el laboratorio que se están tirando con todo Biden contra el gobierno chino el virus se escapó del laboratorio de Wuhan y es de terror pensar eso salió una nota en el país que está circulando y hoy lo toma los diarios locales que bueno se la agarran contra Fauci que es el médico que más sabe de todo el tema epidémico en vez de la pandemia en Estados Unidos y y bueno y siguen los y los técnicos virólogos investigando en los papers qué pasó en Wuhan porque parece ser que antes de que se declarara la enfermedad había habido tres o cuatro laboratoristas que estaban allí que se enfermaron que tuvieron neumonía entonces se supone que esos tres o cuatro laboratoristas que estaban ahí son los que desparramaron o sea se contaminaron en el laboratorio y lo sacaron afuera o sea no se sabía todo en ese momento no se sabía que el virus era de feroz transmisión en aerosoles supongo que estos sujetos no le pondrían barbijo ni máscaras y desparramaron el virus en Wuhan y de ahí salió algún avión chino hacia Europa o hacia donde fuera y se empezó a desparramar eso se desparramó en su momento lo vimos de manera increíble como se desparramó por los contactos y por la vida de la sociedad hoy en día enseguida vimos hacia dónde se desparramó cómo se contaminó Italia por el turismo chino es decir un montón de cosas que realmente se transmitió de manera increíble uno veía la película de cómo cómo iba avanzando y era realmente impresionante y ahora volviendo al tema es una estamos viviendo en la realidad una película de espionaje realmente qué pasó en Wuhan en fin no sé lo que pasa lo que sí es claro que hoy tenemos una pandemia hay una enfermedad que hay que curarla con vacunas hay que traer vacunas que déjense de joder hay que traer las vacunas de una vez por todas y con eso aparentemente bueno vamos a poder volver a nuestra vida normal con una enfermedad más y bueno una enfermedad más hay muchas lo auspicioso es que Biden dijo que iba a ayudar a Latinoamérica a los países que estuvieran mal de Latinoamérica y realmente somos nosotros y Brasil también así que vacunas van a venir de Estados Unidos es una pena que Europa todavía no acepta la Sputnik que es la la vacuna que nos dieron a los médicos yo tengo dos dosis de Sputnik y aparentemente todavía no no habilitan a a esa vacuna para ingresar a España espero cruzamos los dedos que lo hagan en breve porque si no se limita las posibilidades de viajar esperemos que sí esperemos que si no van a tener que darnos otra vacuna distinta yo también tengo una dosis de la Sputnik y esperando la segunda y y bueno esperemos realmente que que sea que se presente en todas las documentaciones donde el protocolo corresponde técnicamente y termine siendo aceptada ahí también hay otro tema político entre los laboratorios temas económicos entre los laboratorios y también políticos entre las naciones es realmente lamentablemente vivimos en el mundo que vivimos con todas esas cosas ¿no? en fin es lo que hay como dicen los chicos ¿hacemos otro corte? otro corte vamos a escuchar ahora a Sheffield cantando I will always find a way siempre encontraré un camino got a way keeping me up most nights it's always worth the sleep I sacrifice love is too precious to trade for rested eyes and you look beautiful in the morning light yeah hey well I don't know I don't know how you feel the air in your lungs you could talk your way around the big old sun but I keep hoping that the end won't come honey I could listen to you all day all day long hey when the words went out along with our old age I still hear you in many other ways and if I fall blind I will see you the same I will always find a way to love you babe I will always find a way to love you babe hey hey well your mind wanders and your thoughts run wild but I will walk beside you every mile it ain't easy but it's all worthwhile I do it time again to see you smile and when the words run out along with our old age I still hear you in many other ways and if I fall blind I will see you the same I will always find a way to love you babe I will always find a way to love you babe hey 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 and when the words run out along with our old age I'll still hear you in many other ways and if I fall blind I will see you the same I will always find a way to love you babe I will always find a way to love you babe I will always find a way to love you babe El ingeniero Eduardo Servente es asesor de empresas luego de toda una vida en el mundo de la construcción Para consultas enviar email a eduardo.com.ar Bueno, estamos de vuelta Ayer no pudimos tomar un café y hoy tampoco porque nos juntamos directamente para el Zoom pero entonces voy a abrir una charla de café sobre nuestra reunión de ayer tuvimos una reunión con invitados a otra radio Ecomedios que nos invitó Inés Maldonado a hablar sobre feminismo Y me quedó un sabor de... que no sé si se entendió todo lo que se habló en el programa porque creo que en el fondo no está definido bien qué es el feminismo En parte, todo el mundo sabe, es la búsqueda de los derechos igualitarios entre hombres y mujeres pero hay mucho más O sea, es toda una arborescencia que hay atrás del feminismo el tema de la violencia de género, el aborto hay una gran bolsa ahí de temas y no sé, me quedó como un cierto sabor a que hacía falta una segunda vuelta darle una vuelta de tuerca más porque éramos, bueno, cuatro varones e Inés que defendía su... Ella, a propósito, invitó cuatro varones cuatro hombres para charlar con ella sobre ese tema y quería que preguntáramos sobre el tema y conversar sobre eso, ¿no es cierto? Yo creo que el programa estuvo entretenido es cierto lo que decís quizás le faltó faltó escarbar un poquito más algún otro tema, ¿no? me parece a mí Claro, porque en el fondo cada uno habla por sus propias heridas creo que todos en la vida hemos tenido parejas que por H o por B se truncaron y allí surgieron a partir de la ruptura de un vínculo entre un hombre y una mujer es un momento de aparición de machismos y feminismo digamos, o luchas territoriales en general se discute por el tema dinero los celos hacia la otra persona aparece un otro lo que yo comentaba es que en el momento de un divorcio emergen dos nuevas personas digamos, o sea la pareja mientras está contenida uno con otro y cada uno le pone un dique un dique a las chifladuras que puede tener el otro que hombres y mujeres lo tenemos nuestras locuras y cuando se rompe ese dique emerge algo que uno se sorprende porque dice qué pasó no es más ella o no es más él salió otro personaje otro personaje y ella estaba hablando de sus problemas y creo que nosotros también creo que los cuatro varones éramos divorciados y estábamos de segundas o terceras nupcias finalmente terminamos refiriéndonos a las vivencias singulares que cada uno tuvo y con qué personaje se encontró después de la ruptura así es así es 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 pasa que es como creo que lo expresamos todos yo lo dije en forma particular el feminismo es a ver lo que lo que lucha el movimiento del feminismo por lo que lucha el movimiento del feminismo es bienvenido por supuesto o sea la igualdad entre el hombre y la mujer yo creo que cambiar esa sociedad patriarcal patriarcal que existe del hombre de la caverna es muy sano es buenísimo pero una de las cosas que yo comenté el otro de ayer en el programa es a mí lo que no me parecen bien son los métodos ¿no es cierto? y esos métodos de los fanatismos hacen que justamente lo que estás promoviendo con ese fanatismo se vuelva en contra tuya porque en definitiva causás una reacción contraria es decir el ejemplo que lo puso ella no lo pusimos nosotros lo puso ella que te desnudes y muestres los pechos delante de la catedral causa una reacción por más que estés luchando por algo que es que bueno causa una reacción contraria entonces dice no ¿cómo le voy a dar bolilla a esa chica? ¿no? es que ahí aparece un concepto que en psicopatología se lo usa bastante y hay que traducirlo ¿no? es lo cuando aparece la necesidad de lo retaliativo la retaliación es más que el derecho de una persona a recuperar algo perdido o algo que es injusto ok pero cuando hay retaliación es como no solamente querés ganarle sino que querés machacarlo o sea hacer algo que va más allá de la búsqueda de la justicia es como como decir bueno no no solamente te voy a poner preso sino que además te voy a torturar y te voy a aplastar no a ver se supone que si alguien comete algún delito está todo tipificado por el código penal la persona tiene que cumplir con la penalidad que le toque pero acá pareciera que hay un plus de revanchismo sería revanchismo y que bueno a ver es muy difícil generalizarlo esto porque en la sociedad hay patriarcados pero también hay hombres que no enganchamos con el patriarcado no se puede generalizar digamos pero bueno estamos hablando como un epílogo de la charla que se dio ayer me parece que es es muy delicado el tema porque como veíamos empezamos a hablar ayer depende de la singularidad cultural de en cada país en cada estamento socioeconómico cultural no es lo mismo en África que ella traía el tema de los africanos que lo que es la cultura nuestra latinoamericana y que una cosa es por ahí el cacique en un nivel socioeconómico más bajo que el patriarca en un sistema nivel socioeconómico cultural más alto hay hay que hacer un tracking fino porque no no es lo mismo no claro que no no cada sociedad es distinta también lo comentamos ayer es decir yo creo que ese camino a la igualdad todas las sociedades poco a poco yo creo que lo van haciendo ese camino pero estamos en distintas etapas porque somos sociedades distintas entonces es como decís vos una cosa son las sociedades africanas las sociedades árabes otra cosa somos nosotros digamos la sociedad judío-cristiana como comentábamos ayer y otra cosa son las sociedades nórdicas que están quizás en ese aspecto mucho más avanzados pero en fin yo creo que el camino está estamos en camino a a ese emparejamiento de todo ¿no es cierto? creo yo sí sí hay algo universal que es lo que plasmó Berman en escenas de la vida conyugal donde es inevitable que en algún momento de la ruptura de un vínculo aparezca bronca y ellos Berman lo dramatizó con una pelea cuerpo a cuerpo yo creo que él se toma una licencia que es un poco shakespeariana es necesidad de exacerbar el drama sí enseguida las mujeres dicen ah bueno esa pelea es injusta porque el hombre tiene más fuerza que la mujer también ahí hay que hay que sopesar que y esto nos estaría seguramente castigando Inés si nos escucha pero es que a veces violencia verbal de las mujeres son de una de un poder de destrucción pero mayor en algún sentido que cualquier violencia física y la manipulación es terrible la manipulación que hace ojo lo puede hacer la mujer con el hombre y el hombre con la mujer pero la manipulación es un poco lo que yo quería decir ayer es decir la manipulación de cómo te manejan olvidémonos de los géneros uno y el otro ¿no es cierto? de cómo maneja uno al otro hace que después ese otro de repente cuando explote se sienta que allá puede llegar a palacer la violencia entonces ¿dónde está el límite? ¿dónde está el límite de cada persona? repito independizar los géneros ¿dónde está el límite? esa explosión esa actitud de violencia hacia el otro ¿cómo cómo 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 lo dominamos? es decir yo de repente pego el grito y te digo no, no aguanto más qué sé yo ¿cómo es decir dominás o bajás a la otra persona de la piña? ¿no es cierto? de sus complicaciones lo que pasa es que bueno estamos hablando de otro cuadro psicológico que es la psicopatía y realmente el psicópata cuando cuando es descubierto por por una otra persona despierta un nivel de de violencia fenomenal sea del género que sea o sea estar frente a un psicópata y que te manipula sea mujer o sea hombre te despierta violencia es bueno por eso no se puede generalizar creo que cada situación hay que mirarla con lupa y por eso es tan difícil también el el rol de los jueces civiles que tienen que mediar en peleas conyugales de divorcio que son muy a veces son muy complejas de que bueno hay un nivel de enfermedad alto y no se puede resolver o sea no hay no hay forma de de soltar porque bueno a veces la pelea ocurre lo que decía Borges no es no es el amor es el espanto será por eso que la quiero tanto o sea el espanto te lleva a no querer separar no poder separarte de la de la violencia esta que se instala en un vínculo de un divorcio controvertido por ejemplo donde se sigue en el juicio luchando como si fueran distintos rounds y no se puede salir esos divorcios controvertidos yo creo que ahí hay una pequeña falla me lo comenté ayer una pequeña falla de la justicia porque si la justicia actuara rápido el problema dentro de todo se soluciona o digamos tiene más posibilidad de solucionarse pero si la justicia también lo hace eterno y hace todo un chicle entonces ese ese problema esa disputa sigue existiendo ¿no? es un tema ese también tal vez lo que ocurre ahí es que los jueces y los abogados quedan también atrapados en en cuestiones viscerales que les afectan a ellos porque realmente en en terapia familiar o en terapia de pareja los los que más trabajaron en esto fueron los sistémicos y trabajaban con cámara GESEL para poner terapeutas afuera que miraran la escena que se estaba dando entre una pareja por ejemplo y un terapeuta y que de afuera pudieran ver qué estaba ocurriendo porque el observador queda atrapado en la locura de la diada digamos queda atrapado en la locura entre el hombre y la mujer y no puede operar o sea es como querer mediar en no sé en otro idioma en un idioma que que no se conoce porque porque corresponde al idioma que armaron esa pareja para comunicarse que que es un idioma de que viene de lo entienden solamente ellos sí y que viene de historia de cuando cuando vos me hiciste esto y o yo te hice aquello otro y eso es una una historia que por ahí tiene 10 20 30 años de evolución y sacar los trapitos al sol de 10 20 o 30 años es imposible es una cuestión de locos pero es así es así como sucede Claudio te propongo nos dieron unos minutos más porque realmente empezamos tarde ¿no? así que va se congeló estamos ahí vamos a escuchar a shaking stevens cantando cry just a little bit llora un poquito dale chau ¡Suscríbete! 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 Modo Avión, junto a Claudio Pla y Eduardo Cervente. Bueno, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Nos dan unos minutitos más, o sea que vamos a hacer fichas de dominó, vamos a tirar los límites de cada programa. Va a ir corriéndose todo el día. Buen tema el que pusiste. Y, bueno, retomando un poco el tema de las parejas, qué complejo que es porque las personas cambiamos todos los días nuestro software y nuestro hardware. Tenemos que acordar con otra persona esos cambios. y realmente uno dice, la persona con que yo me casé no es esta que tengo hoy al lado, es otra. Entonces, hay que volver a revestirla, hay que volver a contactarse, a darle una vuelta de tuerca para poder seguir caminando juntos. Porque si no, los cambios van a abrir. Bueno, justamente cuando vos estás en pareja, tenés un matrimonio, a medida que va avanzando el tiempo, los dos van cambiando, por supuesto. Es lógico que así sea, si no, para qué viven, ¿no es cierto? Si no cambian y maduran y van perfeccionándose, van, no perfeccionándose, sino cambiando. Es lógico y sano que así sea. El problema que yo creo que produce una ruptura es un cambio drástico, en un momento preciso, donde salen a flote, surgen un montón de aspectos que quizás existían, quizás una vez te podías dar cuenta que estaban, pero en la vida de la pareja, como que eran características que no se tomaban en cuenta. Entonces, ahí sí surgen con toda la fuerza. Y surgen más que nada porque ahí, a ver, ¿cómo lo explico? Es decir, cuando estás en pareja, es muy básico el razonamiento que voy a hacer, ¿no? Pero cuando estás en pareja, más o menos bien, tratás de que esa pareja camine, siga adelante, a veces muy bien y a veces a los golpes, pero estás enfocado en un camino. Cuando se produce la ruptura, digamos, toda esa energía que pusiste en ese momento para seguir bache tras bache y seguir adelante, bueno, ahora esa energía está atacar a esa otra persona, directamente. Donde antes la tenías ligada, de repente cambia todo el esquema y empezás a atacar. Entonces atacás con todas las armas que tenés. Sí, es una modalidad de cierre compleja. A veces hay otros cierres que son simplemente un adiós. Porque creo que, a ver, la pelea es una forma de salida. Pero hay otras, digamos. Uno puede ponerle algún nudo. De hecho, hay parejas que se separan y quedan amigos. Pero son las menos. Yo creo que hoy por hoy, bueno, será que uno está sesgado porque ve acá en el consultorio, ves el problema, no la pareja. La pareja que fluye, sino la que se complica. Pero también tiene que ver con los estímulos sociales. Porque, además, yo creo que no es lo mismo una pareja en un campo, en contacto con la naturaleza. Otra cosa es vivir en la ciudad, que tenemos bombardeo de estímulos para complejizar la cosa, digamos. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. La vida en la ciudad te bombardea constantemente distintos tipos de cosas, ¿no es cierto? Te tenés que tener una interesa bastante importante para mantenerte en línea, ¿no? Sí. En fin. Argentina está complicada, Cervente. Así es, doctor. Tenemos que hacer un programa llamado El Radical y el Liberal y empezar a arreglar el mundo desde el liberalismo y el radicalismo. Bueno, te parece, si es posible, lo podemos encarar. Sí, mi objetivo sería entrevistar a algún radical y algún liberal en programas futuros. Tendríamos que buscar, podríamos invitarlo de nuevo al doctor Horacio Fargozi, que tiene una... Alejandro, Alejandro. Alejandro Fargozi, que tiene una mirada muy abarcativa de toda la cuestión más, pienso yo, más liberal. Y a mí me gustaría invitar a algún radical joven. Hay dos o tres radicales jóvenes que están despuntando bien. Una es la que salió a cargo del radicalismo en la ciudad, que es una chica joven que me encantaría entrevistarla. Tendría que buscar a ver cómo llegamos a ella. Bueno, es tarea para el hogar. Es cuestión de empezar a buscar gente. Y quién te dice, a ver si en una de esas somos los candidatos y crecemos, somos los candidatos de gente honesta, gente pro, y que podemos sacar el país adelante. Porque no estamos teñidos de corrupción y no tenemos intereses de otra cosa. Claro, no. De todas maneras podemos pedir un esponsoreo porque nos vendría bien para nosotros y para la conexión abierta de la Universidad Abierta Interamericana. Seguro, seguro. No, el esponsoreo tendría que ser, tendría que venir. En fin, son todas ideas que podemos tirar y podemos tratar de desarrollarlas y ver cómo las podemos sacar adelante. Dale, esperemos el jueves que viene si nos habilitan el estudio volver a, ahí, a la calle Bernardo de Irigoyen. Hoy estás mal con los nombres. Hoy estás realmente mal con los nombres. ¿Cómo? No pegás una. Bueno, Avenida San Juan, Avenida... Humberto Primo. Humberto Primo. Humberto Primo. Nuestra querida radio. Sí, ojalá vayamos de vuelta a la radio. Ojalá se normalice la vida. Eso es lo importante. David, nosotros hablamos en este momento que nos gustaría ir al estudio, después poder tranquilamente almorzar juntos, etcétera, etcétera, que es nuestro programita de los jueves. Pero tenemos que tratar de volver a la vida normal. Realmente, que, a ver, no quiero ponerlo en cargo de nadie, ¿no? Pero que se trate así a la sociedad es feo y que la sociedad tenga que manejarse de esa manera es feo. Tenés que moverte y vos, a vos no te pasa, pero yo cambié jurisdicción, entonces tenés que hacer colas para mostrar el permiso, tenés que, te volvés loco, realmente vivir así, te volvés loco. Y realmente es muy feo. Así que, intentemos volver a la vida normal, que cada uno se haga responsable de lo suyo, que traigan las vacunas, que nos vacunemos y que pasemos a vivir una vida normal como muchas sociedades en el mundo que ya están volviendo a la vida normal vacunados. Ojalá sea así. Nos vamos, Claudio. Nos vamos. ¿Tenés último tema para irte o no? Nos vamos a ir escuchando otra canción del primero, Donabon Frankenreiter. Vamos a escuchar Free, libre. y vamos a saludar a nuestra audiencia, así nos vemos el jueves que viene, a Tere, que hizo, debe estar medio enloquecida, Tere, porque tuvo problemas con el audio, tardó en engancharnos al principio de la, como se llama, de la audición. Así que debe estar medio enloquecida, con sus pelos de punta debe estar. Así que bueno, Tere. Tere, suerte. Vamos, vamos a Tere, podemos. Un abrazo. Un abrazo y nos vemos el jueves que viene. Chao, chao. We could let this love be the fading sky We could drift all night into the new sunrise Pass me a drink or maybe two One for me And one for you And we'll be Free 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 Here comes Corner winds And the changing tide And the changing tide We could drop them sails And get inside When will the weather Ever let us go I guess we'll have to wait Until the trade winds blow And we'll be Free 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 There's nothing In between What we are What we see There's nothing In between What we are What we see What we are What we are We are just On a lap Sailing Sailing What we are Men I True